Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Nissan GTR 2023 y como dice aquí el título de este artículo noticioso Hora de electrificar a Godzilla, bueno, como sabemos la firma automovilística japonesa Nissan ya está trabajando la renovación de su gran automóvil deportivo en Estados Unidos y que va a poseer una mecánica híbrida la cual está en la mesa, aunque no de cualquier manera y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, como sabemos se lanzó en el año 2007 el Nissan GTR es uno de los grandes superdeportivos más veteranos que se mantienen en el comercio automotriz y bueno, aunque ha sabido mantenerse vigente a través de sucesivas actualizaciones bueno, sin embargo los tiempos cambian y la industria miran cada vez más hacia la electrificación incluso la compañía japonesa Nissan, como bien ha dejado claro con su futura estrategia parece que también podría llegar a la hora para este mítico superdeportivo japonés bueno, y es que según el medio Automotive News, puede que no se tarde mucho tiempo en ver el nuevo Nissan GTR de nueva generación y ahora con una mecánica tipo híbrida sobre la mesa según ha explicado el director de operaciones de la compañía nipona Aswani Gupta la marca automotriz tiene planeado tiene planeada como ya se pudo ver hace unos meses una profunda renovación de su gama especialmente en Estados Unidos y en uno de sus mercados más importantes en ese plan de renovación estaría el modelo GTR bueno, según explican los de la marca nipona ya están trabajando en ese diseño del modelo que previsiblemente va a llegar para 2023 y la mencionada renovación Nissan está estudiando la introducción de un sistema híbrido eso sí que esté enfocado en los vehículos de rendimiento bueno, precisamente por eso no ha llegado en forma de un híbrido habitual enchufable ni otra cosa similar sino con algo que a los más aficionados a la competición automotriz le resulta familiar un sistema de recuperación de energía cinética más conocido como KERS bueno, como sabemos esta tecnología fue introducida esta tecnología que introdujo la electrificación en la Fórmula 1 hace ya más de 10 años también supuso en el breve prototipo de Le Mans el Nissan GTR LMD mismo y sería la manera de darle un toque de electrificación al nuevo Nissan GTR pero de forma que lo ponga 100% al servicio de la deportividad y las prestaciones bueno, se va a hacer esta idea real bueno, lo cierto es que según indica el medio MotorQuan esto entraría en contradicción con las informaciones del año anterior que descartaban por el momento una hibridación incluso llegará una renovación a fondo de un modelo que ya tiene 13 años de vida en el comercio automotriz bueno, sin embargo la nueva estrategia Nissan después de que Carlos Kos se fuera como CEO de la marca automovilística deja claro que las cosas han cambiado y que ahora tienen en manos una profunda renovación de su gama para los años siguientes el que no debería descuidar a uno de sus buques insignia y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao